Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de TBC Noticias. De inmediato presentamos los titulares. Sector Los Aromos realiza desfiles de fiestas patrias. Iglesias Evangélicas de la Comuna realizan Tedeum de Acción de Gracias. Impecable fue la jornada folclórica realizada en Cabrero. Exitosa segunda fecha del Campeonato Regional de Velocidad en Motocicleta realizado el domingo pasado en el Autódromo de Cabrero. Decenas de personas se reunieron en este recinto para presenciar estas competencias. Cabrero toma fuerza en el deporte. Decenas de personas acudieron a la segunda fecha del Campeonato Regional de Velocidad en Motocicleta disputado en Cabrero. Y la verdad que nos llama la atención cómo el autódromo ha ido tomando fuerza a nivel regional, a nivel nacional. Y eso habla muy bien del deporte de nuestro país, del deporte de nuestra región. Y por supuesto el apoyo que nosotros desde el municipio podamos entregarle a todos quienes quieren realizar deporte en nuestra comuna. Competidores de toda la región e inclusive de otras regiones del país participaron de esta jornada. Yo quiero felicitar a todos los pilotos, quiero agradecer la concurrencia, a la gente que ha llegado hasta el Autódromo Municipal a apoyar este deporte extremo, deporte de velocidad. Usted puede ver más de 100 kilómetros por hora, verdad, pasando por la pista y por supuesto apoyando siempre el deporte de nuestra comuna y nuestra región. Así que un saludo y por supuesto decirle que este autódromo está a disposición de todos ustedes. Campeonato organizado en alianza entre la Municipalidad de Cabrero y la productora AXP, quienes realizaron esta segunda fecha del motociclismo. Categorías que fueron desde los 125 centímetros cúbicos hasta los 1000 centímetros cúbicos se desplazaron a gran velocidad por la pista de este autódromo catalogado de muy buen nivel. Para mí es una experiencia nueva, pero es rico que se arme este ambiente en una buena zona para hacer este tipo de evento y llama a toda la juventud y los no tan jóvenes también a poder participar. Así que bien Cabrero que siga haciendo estas actividades. Concluye así la segunda fecha de velocidad en motocicleta. Aún quedan tres fechas más que usted no se puede perder. La próxima será en el mes de octubre y se espera reúna cada vez más adeptos. Como cada año las iglesias evangélicas de Montiaguila y Cabrero realizaron el tradicional Tedeum, culto de acción de gracias por la libertad de nuestra patria y que fue compartido junto a las autoridades de la comuna. Celebración que se realiza cada año en nuestro país desde 1975, justo antes de celebrar nuestras fiestas patrias y que reúne a las iglesias evangélicas en un solo lugar. También el pueblo evangélico de Montiaguila y Cabrero dieron gracias a Dios por un nuevo cumpleaños de la patria en el tradicional servicio de acción de gracias, que es realizado en cada localidad. La verdad que la unión siempre es importante, sobre todo en estas fechas donde estamos celebrando el mes de la patria y que es más lindo y más gratificante que estar con el pueblo evangélico orando por las autoridades, orando por la comuna y orando, por supuesto, por todo lo que pueda ocurrir en nuestra hermosa comuna de Cabrero. A esta celebración participó la primera autoridad comunal, concejales y diversos representantes de organizaciones. Para nosotros es un privilegio de poder estar reunidos y poder compartir junto a la autoridad un hermoso culto. Ya, como usted bien dice, ayer estuvimos en Tedeun en Montiaguila y hoy día estamos acá en Cabrero y ha sido muy especial. En diferentes formas, ¿cierto? Hemos disfrutado con la presencia del Señor y lo más importante es que las autoridades están presentes. Servicio de acción de gracias que es acompañado por alabanzas dirigidas a Dios y también un momento para acompañarnos en la canadra. En Montiaguila fue una gran jornada en donde pudimos tener una casa de la cultura repleta de hermanos, un lindo coro, todos los pastores unidos, ¿verdad? Entregando el mensaje. Y por supuesto en Cabrero hoy día ha sido todo un éxito. Los pastores muy entregados a Cristo, con muchas ganas de poder trabajar por la iglesia. Las autoridades acuden a Tedeun para orar por su patria, su comuna y pedir a Dios su bendición. Y nosotros siempre estamos orando por ellos, orando por el alcalde, por los concejales y por todos los que de alguna u otra manera son responsables de la comuna. Entre tanto, el alcalde de Cabrero agradeció al pueblo evangélico sus oraciones y el cariño. Yo quiero agradecer el cariño de los pastores, agradecer la oración que todos los hermanos siempre tienen con sus autoridades y todos estos avances, toda la importancia que nuestra comuna está tomando a nivel regional y nacional es porque Dios está con nosotros. Un tiempo para reflexionar y agradecer a Dios por la patria, así el pueblo evangélico de Cabrero conmemora un aniversario más de la primera junta nacional y el inicio de nuestra independencia. Los sectores rurales de la comuna realizaron desfile de fiestas patrias este año por primera vez en el sector Los Aromos. Cuenta con este tipo de actividad que da orgullo a los vecinos y organizaciones de esta localidad. Los sectores rurales de la comuna de Cabrero no quisieron estar ajenos a las celebraciones de estas fiestas patrias y se unen para llevar hasta sus localidades un espectáculo tan tradicional como son los desfiles. Chillancito inició el domingo 13 con su impecable desfile. Mucho público, mucha gente, muchos vecinos, mucho entusiasmo, mucha alegría en el sector de Chillancito y eso nos motiva por supuesto y nos llena de orgullo de poder ser parte de este trabajo en conjunto con todas las organizaciones vivas. Un papel importante cumplen los entes formadores en transmitir nuestras raíces. Al menos nosotros, nuestras escuelas, estamos seguros que la formación de nuestros niños tiene que ser integral y eso exige que tengamos espacios también para el rescate de nuestras tradiciones y obviamente la educación cívica que tiene que ser parte de lo que nuestros niños están aprendiendo cada día en las escuelas públicas municipales. A pesar de ser pocos los vecinos y alumnos de la escuela de Chillancito tomaron este desafío. Es un desafío, pero es un desafío lindo que lo tomamos con mucho cariño, con harto esfuerzo, harto empeño cada año y para lograr esto que me llena de satisfacción y orgullo porque es un evento hermoso, limpio, impecable de principio a fin. Charrúa también impresionó con su brillante desfile. Hay que agradecer a la escuela, a su director, a sus profesores, asistentes de la educación y sobre todo a nuestros alumnos que con mucha dedicación preparan los números, preparan esta actividad por supuesto en compañía de sus padres a quien yo le envío un tremendo abrazo, un tremendo saludo. Gracias mis papitos por confiar en nuestras escuelas municipales y en especial por supuesto en la escuela de Charrúa que ha tenido muy buenos resultados. Lleno de detalles, preocupación y cariño por hacer lo mejor posible esta actividad. Son pocas las actividades que se hacen, pero se hacen bonitas con corazón. Y bueno, aquí tenemos la banda de guerra que se creó aquí en Charrúa hace tres años atrás y hoy día pudimos desfilar con ella. Fue encantador ver cómo desfilaban estos muchachitos y manejando ya los instrumentos bastante mejor. Los alumnos también disfrutan de este tipo de actividades. Estuvo bonito, sí, me gustó todo, pero lo que más me gustó fue la banda y cuando desfilaron los caballos, cuando velaron las autoridades, cuando pasaron con la carreta y los bueyes. La gran sorpresa de este año vino desde el sector Los Aromos, quienes realizaron su primer desfile de fiestas patrias. Estuvo precioso y gracias a todos los vecinos que me apoyaron, nos apoyaron, que saliera todo bonito, la organización, todo. Los Aromos tuvo su petición el año pasado y hoy se cumplió, ojalá siga tan lindo como fue este año. Desfile que contó con la presencia de la primera autoridad comunal y el apoyo del Departamento de Educación. Estuvimos en Los Aromos entregando cariño, entregando presencia, dándoles a entender a nuestros vecinos del sector rural, que no están solos, que hay una administración que se preocupa de ellos, que les tiene cariño. Los vecinos agradecieron el apoyo y que se realizara este desfile en su sector. Los años se repitan, es necesario para la comunidad. De esta manera los sectores rurales recobran vida y fuerza, siendo de gran importancia para la actual administración. Y ya como toda una tradición, la Escuela Enrique Sañar Tuprieto realizó sus propias fondas para celebrar a la patria. Los alumnos se prepararon con sus trajes típicos y disfrutaron de este día cargado de tradiciones chilenas. Constituida como uno de los sellos distintivos de las celebraciones de fiestas patrias, las ramadas, cuyos orígenes se remontan al periodo colonial, específicamente al siglo XVI, son una tradición arraigada a los estudiantes de la Escuela Enrique Sañar Tuprieto. Normalmente para el 18 de septiembre una forma tradicional de celebrar el cumpleaños de Chile es a través de las fondas y ramadas. A nivel de escuela el interés es hacer lo mismo, pero a nivel de familia de escuela. Por eso es que hoy día tenemos repartidos stands que la municipalidad nos facilitó para que los papás pudieran estar más cómodos y preparar sus platos típicos, ofrecerles a los niños y pasar un lindo día. Aquí profesores, alumnos y apoderados trabajan unidos para compartir un día en estas ramadas. Esta es una actividad que se realiza todos los años, los apoderados se entusiasman bastante, se prepara desde el 1 de septiembre y se empieza a coordinar todos los stands, qué va a tocar, se preparan los niños, es una fiesta para toda la escuela. Idea que une a la familia y transmite a las nuevas generaciones nuestras costumbres. Es muy importante celebrar estas actividades porque además tiene que ver con la formación cívica y patriótica, que es parte de los valores que no hay que perder hoy en día. Y además tiene una doble misión que es unir la familia con la escuela. Los niños disfrutan de los juegos, stand de comidas típicas y también del baile nacional. Me parece entretenido y me gusta pasarla aquí bien. ¿Qué más te encanta de esta época? Me gustan las cuecas. Primero un acto cívico con presentaciones artísticas para luego dar por inauguradas sus ramadas. Muy entretenido para los niños, para la educación de ellos. Es muy bueno, muy bonito las actividades que le hacen para ellos. Ana se siente feliz porque este año pudo compartir esta actividad junto a su hijo, en el lugar donde pasa gran parte del tiempo, su escuela. Bueno, en esta oportunidad tengo este año de compartir harto con mi hijo en estas fiestas patrias y me parece lindo, lindo compartir con él y apoyarlo acá en el colegio en esta oportunidad. Asimismo Sebastián disfruta de esta actividad en su escuela. Me parece lindo jugar con mis amigos. ¿Qué es lo que más te gusta de fiestas patrias? Me gusta bailar las cuecas, me gusta jugar los juegos. Una idea digna de destacar en estas fiestas patrias, compartiendo sanamente con la familia y escuela, disfrutando de todas las tradiciones de nuestra patria. Año tras año se impone con más fuerza el ya tradicional concurso de vitrinas en nuestra comuna. Locatarios vistieron sus locales comerciales con símbolos típicos del país para celebrar estas fiestas patrias. Hace más de 12 años que esta actividad se realiza en Monte Agla y en Cabrero poco a poco comienza a adoptarse. Es el concurso de vitrinas donde los comerciantes adornan lo mejor posible su local. Ha sido una gran jornada la del día de hoy. Hemos podido recorrer 12 locales comerciales. Este es el último local en donde nuestra vecina amablemente nos ha abierto las puertas, como todos los locales de nuestra ciudad de Monte Agla, que nos han brindado el cariño, nos han brindado la buena mesa, el buen baile, nuestra cueca. La señora Natacha lleva 12 años participando en esta actividad y nos cuenta, más que obtener el reconocimiento, cree que es una buena instancia para compartir en comunidad. Ha sido una experiencia muy bonita porque le da vida al pueblo, la gente se une y los vecinos se reencuentran en estos momentos tan bonitos de las fiestas patrias. Los vecinos de Monte Agla y Cabrero se empoderaron cada vez más de esta actividad. Hay que enviarle un tremendo saludo a todos ustedes, pues, que mantienen viva esta tradición. Una tradición que lleva más de 12 años en Monte Agla y que hoy día, por supuesto, la reforzamos con un grupo humano de personas, de autoridades, dirigentes, vecinos, que no quieren que esta tradición muera. Una instancia para compartir y disfrutar. Un gran saludo a todos los locales de nuestra ciudad, de nuestra comuna y desearles mucho éxito. Es un mes especial, es el mes de la patria, en donde debemos estar alegres, verdad, y dichosos de estar con salud y vida. Y, por supuesto, había que ponerle nota, responsabilidad que recayó en la señora Natacha. Este año yo me colocaría un 7. Con gran marco de público se realizó la jornada folclórica en Cabrero, una velada que contó con la presencia del alcalde y concejales de la comuna, quienes disfrutaron de una impecable presentación preparada por los alumnos de Cabrero. Un gran despliegue de talento se dejó ver en el escenario de la jornada folclórica de Cabrero, actividad que este año fue organizada por el Liceo Manuel Señarto y que contó con la presencia del alcalde Inmario Yerke, concejales y gran concurrencia de vecinos. La jornada folclórica, la verdad que todo un éxito. Quiero felicitar a la ciudad de Cabrero por la tremenda convocatoria que nos permitió, por supuesto, desarrollar esto de la mejor forma. Felicitar al Liceo B79, a sus alumnos, a los apobrados, profesores. Jornada que contó con la participación de la Orquesta Clásica Estudiantil y el Bafolka, ballet folclórico de Cabrero, un espectáculo de primer nivel. La jornada ha salido muy bonita. Acá se puede ver el trabajo que hacen los profesores tanto de arte, de baile, con el apoyo de todo el personal que trabaja en este liceo. En especial, un saludo a la gente de apoyo, la gente asistente de la educación, los asistentes del área de UTP, la Unidad Técnico-Pedagógica, y, por supuesto, a nuestros auxiliares que son un gran apoyo en estas actividades. Presentaciones artísticas de las escuelas de Cabrero, escenografía y cada detalle que marcaba la diferencia. Esa era la idea, ambientarla de acuerdo a lo que resalta la fecha, que es septiembre. Entonces, por eso que hicimos ganarlo con lo que son los fardos, las ruedas, hay unos sombreros. Esa era la idea, más que nada, ambientarla con indicios charlas, por decirlo así. Concluye una jornada más en honor a nuestra patria, adquiriendo cada año mayor relevancia, esplendor y con alumnos más comprometidos con nuestras raíces. Cuenta la historia popular de un épico encuentro de payadores en 1830, que duró 80 horas entre el mulato Taguada contra don Javier de la Rosa, el cual se registró por escrito casi en su totalidad. El triunfo fue para de la Rosa. El mulato Taguada, ante su fracaso, se habría ahorcado colgándose con las cuerdas de su guitarra. Hoy, son instancias de distracción y cultura, en Cabrero, seis destacados payadores se enfrentaron en contrapunto, dejando en manifiesto su talento innato en improvisación rápida de versos, inspiración y agilidad mental. En presencia de una gran audiencia, se realizó el 22º Encuentro de Payadores, organizado por la Municipalidad de Cabrero, en el marco de las celebraciones de fiestas patrias. A eso de las 20 horas, el día domingo pasado, se apropiaron de las tablas de este escenario para deleitar a la audiencia. Una jornada cálida y amena, que deleitó a los amantes de este arte poético, y que finalizó reconociendo la labor de estos payadores por cultivar y promover nuestras raíces. Estas fueron las principales informaciones preparadas por el equipo periodístico de TLC Noticias. Agradecemos su preferencia y le invitamos a continuar informándose con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!